¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, ¿cómo quiere que la llame señorita? No le han dicho que usted luce bien bonita Una latina como tú no necesitas Ay, maldita abusadora Mamá, te ves bien, bien Échate pa' acá pa' pasarla bien, bien, bien Yo no aguanto más, ven, pégate bien, bien, bien Y ver la madrugada juntitos los dos hasta el amanecer Ven, dale ahí, ahí, vamos a darle Dale pa' mi casa, ven y caile Ven, dale ahí, ahí, le regalaré a usted Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo pendiente a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento Me hipnotizas, me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco Deja eso mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Ay, maldita abusadora Mamá, te ves bien, bien Échate pa' acá pa' pasarla bien, bien, bien Yo no aguanto más, ven, pégate bien, bien, bien Y ven la madrugada Juntito los dos hasta el amanecer Ven, dale ahí, ahí, vamos a darle Dale pa' mi casa, ven y caile Ven, dale ahí, ahí, le regalaré a usted Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé No sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Power Remix N-I-C-K D-D-W Niki, 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 Ya Ya, D-Y-A-K Los hengis Como tú te llamas Saga White Black La Industria Inc We the Kings now, baby Amanecer